Deseo que tengas dulces sueños y que tu descanso sea reparador para que des lo mejor de ti el día de mañana. Que Dios en esta noche te dé un descanso en sus brazos y te entregue paz, renueve tu energía y te dé un sueño de esperanza y tranquilidad. Espero que descanses y sean horas reconfortantes para ti, para que mañana brilles con toda tu intensidad. Le ruego al Señor que bendiga tu hogar y tu familia, hoy y siempre. Buenas noches, hasta mañana.